Quieres utilizar las nuevas funciones y herramientas que van saliendo en Excel Quieres obtener Office 365 sin pagar ni un solo peso Totalmente gratuito como nos gusta a todos Y lo mejor de todo, directamente desde Microsoft Esta cosa es real hijo Así que no te pierdas ningún paso Y mucho menos el último paso Porque ese paso nos va a poder validar la cuenta Y después dicen que por qué no funciona Y es porque no realizamos todos los pasos campeón y campeona Así que comencemos Bueno campeones y campeonas como pueden observar no tengo instalado Office Y si tienes instalado alguna versión de Office El primer paso es desinstalarlo La ruta es panel de control Programas y características Y buscamos Office Y presionamos clic derecho desinstalar El segundo paso nos vamos para el navegador de Google Y vamos a escribir Office 365 cuenta educativa Presionamos clic a la página de Microsoft El paso número 3 es ingresar un correo educativo Si estás estudiando en alguna institución Universidad por lo general Tenemos un correo institucional O también si estudiaste en algún momento Y conservas aún el correo electrónico Como por ejemplo en mi caso Que yo ya no estoy estudiando en ninguna institución Pero conservo el correo electrónico También nos sirve Entonces presionamos clic en empezar El paso número 4 Escogemos la opción Soy alumno o profesor Para este caso va a ser Soy alumno Presionamos en inicio de sesión Y nos lo guiamos El siguiente paso es iniciar Y presionamos varias veces en la flecha siguiente Aquí nos abre el apartado de Office Online Pero lo que queremos es descargarlo en nuestro computador O nuestra máquina Entonces el paso número 5 Nos vamos para instalar Office Y presionamos clic para descargar Y se nos empieza a descargar la aplicación Como una aplicación normal como todas El paso número 6 Ejecutamos la aplicación Y esperamos que se descargue Office 365 Y él lo va instalando a la par Aquí debemos de esperar un buen rato Mientras tanto Considera suscribirte al canal Abajito para que aprendan más contenido como este Adicionalmente Si no cuentas con una cuenta educativa Campeón y campeona Escríbeme ahí en los comentarios Si te gustaría aprender y obtener Office 365 sin el correo educativo Y ahora nos muestra la ventana Que nos indica que ya está instalado Office Y vamos a comprobarlo Vamos a hacer la prueba campeona y campeona Como pueden ver Ya me aparecen los iconos de las herramientas de Office Como Excel, Word, PowerPoint Y ahora Miren el mensaje que me aparece Y por eso era importante estar hasta el final del video Como pueden ver Yo tenía instalado Office 2016 Y eso también te puede parecer a ti Presionamos aceptar Y luego presionamos nuevamente aceptar Presionamos siguiente No enviar datos opcionales Y luego aceptar Y luego listo Ahora nos vamos para cuenta Ahora el paso número 7 Es muy importante Nos dirigimos a cambiar licencia Luego iniciar sesión Y nos logueamos nuevamente Con los datos que nos inscribimos anteriormente Presionamos luego en siguiente Y esperamos un momento Que prepare la información Office Y presionamos por último cerrar Y el paso número 8 Es Cerramos el archivo de Excel Y lo volvemos a abrir Nos vamos para cuenta Y como pueden ver Ya tenemos Habilita la licencia Totalmente gratuita De Office 365 Esto es una maravilla Compruemos algunas funciones Por ejemplo Que trae Office 365 Como por ejemplo Buscar Equilibra Hay campeón y campeona Bueno y si quieren aprender también De las nuevas funciones Que trae Office 365 Y las nuevas herramientas Escríbanme ahí en los comentarios Si quieres aprender de este contenido Acá en el canal Bueno espero que disfruten De Office 365 Y no te pierdas El siguiente video El cual aplica Para todas las personas Que no cuentan Con un correo educativo Por eso Consiguen suscribirte al canal Activa la campanita Y hasta Una próxima Dios los bendiga